Brisas de Agua Blanca es tu oportunidad en Bienes Raíces en este año 2023 aquí en las hermosas playas de Oaxaca. Te invitamos a observar este recorrido virtual que hacemos desde las alturas especialmente para ti. Iniciamos mostrando toda la lotificación la cual se integra de distintos espacios de terrenos que puedes elegir en cómodas facilidades de $3,333 pesos mensuales. Nos dirigimos hacia la carretera federal por el camino principal. Puedes ir observando las casas y ranchitos que hay actualmente en donde viven nuestros y tus futuros vecinos. Llegando a la carretera federal nos dirigimos al entronque de Santa Elena que se encuentra a un minuto. Aquí retornaremos sobre la carretera federal y nos dirigimos a la entrada de la hermosa playa de Agua Blanca. Es muy importante que tengas conocimiento del tiempo aproximado que nos hacemos de los terrenos a la playa en auto, los cuales son cinco minutos y que el tiempo puede variar por distintos factores en el trayecto. Hemos llegado a la entrada de la playa y es aquí en donde apreciarás los beneficios que tendrás al invertir en brisas de agua blanca. Continuamos hacia el camino que nos dirige a la playa en donde podrás disfrutar de mariscos frescos en los diferentes restaurantes que se encuentran a pie de la playa, como de las albercas naturales donde puedes bañarte solo o con toda la familia. Estos y más beneficios obtendrás de tu inversión si decides iniciar tu inversión ahora. Así como ya lo hicieron Genaro, Cristian, Juan, Ani y otros inversionistas más a unos días de la apertura de brisas de agua blanca en la zona de playa agua blanca ubicada a tan solo 20 minutos aproximadamente de Porto Escondido, Oaxaca. Solo por tiempo limitado elige el terreno que más te guste e invierte en pequeñas mensualidades de $3,333 pesos. Sé parte de la playa siempre en brisas de agua blanca. ¡Gracias!